Y demás Y webis Que está aquí Grimmy ¿No? Bueno, me equivoco Sí, ¿no? Vale Tú de qué plataforma eres Por cierto ¿Soy de PC? Pues después te voy a dar Un código de VIP ¿Vale? Que no te lleva nada Porque no te llevas algo Dark Se lleva la TDC12 ¿Y De qué plataforma es Dark? Dark Te tienes que unir Al Discord Al Discord